En la fiesta de la apertura nos encontramos con el delegado estatal del programa Oportunidades, Edgar Castro Cerrillo, a quien le preguntamos si tenía intenciones de participar en la contienda política para lograr la candidatura a la presidencia municipal, dado que ya se vienen los tiempos políticos. Castro Cerrillo aseguró que no piensa en esa posibilidad todavía y que está concentrado con mucha responsabilidad en su trabajo como delegado. Bueno, pues es una pregunta que ahorita por el momento no podría responder, porque estoy ostentando la representación que hay aquí en el Estado de la Delegación Federal de Oportunidades y que es el trabajo al cual nosotros estamos abocados dentro de los trabajos de la Administración Pública Federal. Por el momento nosotros estamos realizando un trabajo muy importante en el cual nos han encargado dentro de la política social del Gobierno de la República, de nuestra Coordinadora Nacional, la Ingeniera Paula Angélica Hernández Olmos. Y bueno, pues en sus momentos y en su tiempo, desde luego, bueno, se hará o se pronunciará lo correspondiente. Estamos trabajando por la gente que más lo necesita y es la estrategia de la política social en la cual estamos ahorita abocados y nos estamos enfocando muy directamente en realizarla y realizarla sobre todo con mucha responsabilidad y ya en su momento habrá oportunidad para futuras situaciones personales, pero llegándose los tiempos y los momentos. Con imagen de Víctor Torres, informó Alejandro Flores.